Bueno, Carmen, la Puebla de Montalbán, Toledo, de ahí vienes. 57 años, aunque parece que tiene menos, no hay más que mirarla. Divorciada hace 8 años y sin hijos. ¿Cuántas veces les digo yo que lo más cotidiano es lo que más se echa de menos cuando uno está solo? Me ha apuntado una cosa que me ha contado ella. ¿Saben qué echa de menos? Por ejemplo, alguien que le pregunte, hola, ¿tomamos un café? Sí. ¿A que parece una tontería? Sí, parece una tontería, pero no lo es. Para mí es muy importante. Cuando no te lo dicen... Sí, lo he hecho mucho de menos. ¿8 años sola? 8 años. Vamos a ir contándolo poco a poco, pero ya les adelanto que Carmen pasó toda su juventud, quizás idealizando a un chico, buscando un hombre perfecto, el amor de su vida. ¿Tardó en llegar y cuando llegó no era aquel sueño? No. Tanto tiempo esperando para luego nada. La soledad. Ella explica muy bien cómo siente ella su soledad. Porque la soledad es algo que está ahí y cada persona, todos somos diferentes, gestionamos esa soledad de una manera. Nos duele más en algunos momentos del día. Somos capaces de vencerla y otros que no. No. La soledad es así. Se pega a la piel de cada persona y hace con cada persona lo que quiere. ¿Cómo es la soledad en la vida de Carmen? Para mí lo llevo peor entre el día. ¿El día? El día. Porque por la noche digo, bueno, pues si amanezco, amanezco y si no, pues nada. Pero entre el día me entra una angustia muchas veces que me tengo que salir a la calle o en casa de mi amiga Josefina. La digo, ¿puedo subir a tu casa un rato? Porque me agobio. O estoy comiendo y se me está cayendo la lágrima en el plato. Por estar sola, ¿verdad? Sí. Ya no como en la mesa. ¿Dónde comes ahora? ¿O dónde cenas? En el sofá. En el sofá. Sí, me pongo una bandejita y ceno en el sofá. Para mí no pongo en la mesa. Solo cuando voy a casa de mi hermana. Es cuando como en compañía de todos. A mí me sobrecoge siempre esa escena de poner la mesa para cenar o para comer. Aquí hemos tenido todo tipo de declaraciones en ese sentido. Y poner la mesa con un cubierto nada más. Sí, es horrible. Eso tiene que ser terrible. Sí, de verdad que sí, Ramón. Claro, si vives en compañía y lo haces tú un día solo, hasta te gusta. Ah, bueno, estupendo. Voy a cenar aquí yo solo, fenomenal. Pero, ¿cuándo es obligación? Es horrible. Es horrible. Pues, ¿cómo se apaña? Pues ya lo ha dicho. Su bandejita ahí. Te contras la tele, lo que sea. Sí, lo primero que hago es entrar en casa y encender la tele para oír ruido. Para que haya ruido. Sí, sí, es lo primero. Después ya me quito la ropa y ya... Pero lo primero es encender la tele. Me ha sobrecogido cuando has dicho que estás comiendo y a veces ves en el plato tus lágrimas. Sí, la lágrima. ¿Me da una pena? ¿Siento una pena? Deberme caer la lágrima en el plato. Cuando tienes que salir de tu casa, yo creo que es como una sensación hasta de ansiedad, ¿verdad? Sí, 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 sí. De tener que salir... No puedes ni respirar. Es decir, me voy porque es que no puedo estar allí. Me tengo que ir a la calle forzosamente. Todos esos síntomas que también describe Carmen los produce la soledad. Sí, totalmente. Sí, la soledad es terrible. Como te coja, bien cogido, es terrible. Carmen es una seguidora nuestra de siempre. De siempre. Pero nunca se había atrevido a dar el paso. No, me daba mucha vergüenza. Y el otro día, y está aquí con nosotros también, ha vuelto a venir ahora con su amiga. Con mi amiga José. Se sentó aquí Josefina. Josefina vino también a hablarme de su soledad. Hoy está aquí. Josefina, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy hemos cambiado los papeles. Tú estás acompañada del público de Montesclaros. Y sobre todo acompañando a tu amiga. Sí. Y yo te doy las gracias. Porque si tú no hubieses venido y no te hubieses sentado aquí, Carmen nunca se hubiese sentado aquí a charlar. Después de verte a ti, de ver el paso que tú diste, ha dicho, si tú has sido, yo también. Josefina, cuéntame cómo es tu amiga Carmen y cómo la ves tú con ese sentimiento de soledad tan duro que a veces te pide a ti ayuda. Pues, aunque nos llevamos mucha diferencia de edad, pero hemos congeñado muy bien. Y somos muy buenas amigas y yo trato de ayudarla en todo lo que puedo. Tenéis el mismo mal que es la soledad. Sí, pero yo la llevo quizá un poco mejor por la cosa de que hace más tiempo y ella lo tiene más reciente. Entonces, cuando me pide ayuda, pues me vuelco con ella, la digo que se venga a casa, reflexionamos un poco las dos, le doy algunos consejos. Es una chica estupenda, es muy sensible, muy buena chica y la deseo lo mejor. Bueno, pues gracias por venir también. Gracias. Que tenga mucha suerte. Pues, Josefina, y como hacen las buenas amigas, acompañándose en este paso importante que Carmen ha tomado, les digo, después de tres años. Se dice pronto, ¿eh? Tres años viendo este programa, le manda un beso a Josefina. Gracias, Josefina. Tres años intentando acabar con esa soledad y ha dicho, ya está, has venido tú, Josefina, hoy voy yo a ver a Ramón. Sí, es verdad. ¿Vamos a la Puebla? Vamos. En la Puebla de Montalbán nació hace 57 años Carmen, fue la pequeña de tres hermanos, me habla de una familia humilde, padres ganaderos, con ovejas. Unos padres me hice tolerantes y cariñosos y me hice una cosa muy bonita. Ramón, me dejaron ser niña. Sí, mis padres nunca se metieron en la vida de ningún hijo y yo me llevé la mejor parte, por ser la pequeña. Claro. Tú eres una chica joven, tienes 57, ¿cómo recuerdas aquellos primeros años, aquella infancia en la Puebla? Muy bonitos, Ramón, muy bonitos, pues porque con lo que teníamos nos divertíamos mucho, con la cuerda, con la goma, jugando al escondite, pues con lo que teníamos. ¿Por los juegos de entonces? Sí, pues éramos felices así. ¿Estuvo en el colegio? Sí. Al principio dice que lloraba mucho. Sí, no me adaptaba, no sé qué me basaba, en parvulos y en primero, no me adaptaba. Pero luego le cogiste gustillo. Sí, sí, sí. Es que me llevaba mi madre y me llevaba rastro, decía, pero tú tienes que aprender a escribir, a leer, a todo. Dice, tú no vas a ser analfabeta como yo. Ella estudió, luego dejó de estudiar, pero yo creo que hubiese sido buena estudiante porque de hecho ella me recuerda que Mari Carmen, le decía el maestro, Mari Carmen, estudia alguna carrerita o algo, que tú vales para esto, ¿verdad? Sí, sí me lo decía. Pero bueno, a veces la vida no es lo que uno te aconseja, sino pues otras cosas, ¿no? Sus padres también hubiesen apostado que su hija hubiese ido a la universidad, pero ella tenía otras perspectivas de vida. Ella quería trabajar en algo, ganar el dinero, porque ella decía, ¿y qué hago estudiando? ¿Y cómo vivo yo? ¿Cómo ayudo yo a la casa? Claro, yo no podía pedir a... Venga un poquito de agua si quieres, que estás ahí carraspeando, que paso hasta la agüita, pega un traguito que no pasa nada. Aquí estamos charlando, se lo recuerdo, con Carmen, viene de la puebla de Montalbán en Toledo, tiene 57 años, divorciada hace 8 y sin hijos. Ese es un poquito el perfil, los datos primeros de Carmen y ahora con ella estamos conociendo la vida. Una buena estudiante que podía haber estudiado porque tenía madera para eso, pero ella decide que no. Sí, pues porque a mis padres yo no le podía pedir más de lo que había, ¿por qué? ¿por qué no? Y entonces yo quería pues sacarme el canet, por ejemplo, de conducir, tener, yo qué sé, unas deportivas, un radiopasé, cosas así. Y sabías que eso costaba dinero y que eso no había en casa. Claro, y no había en casa y yo no se lo podía pedir. Y dijo, pues yo me pongo a trabajar y me lo gano yo. Sí, claro, claro, me lo gano y ya está. Pues fue lo que hizo, entras con 16 años a trabajar en una fábrica de calzado en Fuen Salida. Ese fue el primer contacto con la vida profesional. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien hasta que cerraron, cerraron la fábrica. Y luego ya cambiaste de trabajo. Hombre, cuando uno da ese primer salto profesional es importante porque es como que maduras, ¿no? Ya tienes tu obligación, ya tienes tu trabajo, tienes tus compañeras, tus compañeros, conoces a más gente. Y ese fue el primer cambio de vida importante para Carmen. Comenzó a trabajar y también a bailar. Esta la has bailado unas cuantas veces. A mí me encanta el título, que es Sobreviviré, este tema del 78, de 1978, de Gloria Gaynor. Que yo creo que cuando uno está pasando un mal rato es como decir, pase lo que me pase, sobreviviré. Sí, sí. Y estés donde estés cuando pinchan esta canción como que te pone de buen humor. Parece que te sube, sí, ¿verdad? Como que nos va arriba, ¿no? Sí, sí, es verdad. Pues por eso lo hemos elegido para este ratito. ¿Dónde vais a bailar con las amigas y eso? Pues había dos discotecas allí en la Puebla y allí íbamos. ¿Y qué tal el ambiente y eso? ¿Lo pasabais bien por ahí? Bien. Lo que pasa es que yo estaba un poco controlada con mi hermano. Tu hermano te controlaba mucho en aquella época, ¿no? Sí, sí. Mi hermano me llevaba 15 años y no le gustaba que él fuera a la discoteca. Claro. La hermana pequeña. Claro. Era una protección tan grande que, pues eso. Entonces entraba una amiga primero y echaba un vistazo a ver si estaba. Si estaba, pues no entrábamos. Nos íbamos a la otra. Bueno. De todas maneras, Carmen, desde pequeña, ella me lo ha contado, ella tenía una especie de prototipo en su imaginación de hombre. Tenía que ser un hombre muy especial y un hombre para toda la vida. Sí. En ese aspecto, ella tenía esa mentalidad, siendo una chavalita joven. Y por eso te costaba. Sí, 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 sí. Porque yo quería un hombre para toda la vida. Pero eso te lo inculcaron en caso... No, no, no. Que me salía a mí, me salía a mí de dentro. Yo no quería arrollete ni esas cosas, no. Él quería, pues eso, tener un primer novio, que fuese el chico de su vida, luego su marido, el padre de sus hijos. Sí, 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 sí. Una idea tradicional. Sí, lo tenía muy claro. Y muy defendible y perfecta, me parece, además. No le gustaba ni el tonteo y los bailes para aquí y los bailes para allá. Eso no le gustaba nunca a Carmen. De hecho, con 20 años me cuenta que dejó hasta de salir un tiempo. Sí, es verdad. ¿Te cansaste de todo aquello? Sí, me cansé. Me dediqué a trabajar, ya me fui a la Puebla a trabajar, a una fábrica de conservas. Cambiaste a la fábrica de conservas, ¿no? Eso es. Y ya me dedico a trabajar, trabajábamos hasta los sábados. Y pues bueno, llegaba a casa cansada de toda la semana y eso, y no me apetecía. Lo que pasa, Carmen, cuando una chica hace esto, es que cuando vuelve a querer reincorporarse con las amigas, uñas ya se han ennoviado, ya tienen otros grupos y tú te quedas un poquito ahí como... Pero yo coincidí que me junté con tres amigas que estaban solteras, no tenían novio, y bueno, pues yo me acoplé muy bien a ellas y estupendo. Bueno, pues eso, pasa un tiempo ahí que no le apetecía mucho salir, pero un día le llamó una amiga y dice, oye, Carmen, ya está bien, hombre, hay que salir un poquito. Sí, sí. Esta amiga también estaba soltera, por lo tanto, pues perfecto para volver a salir, ¿no? Lo pasamos muy bien, estuvisteis por aquí, por Toledo, donde... Sí, sí, veníamos aquí a Toledo, sí, a bailar. Donde estamos haciendo el programa, bailaban, se reían, hombre, pues con 20 años tú me dirás. Sí, lo pasábamos muy bien. Lo que hacen una chica joven, ¿no? Pero lo de noviar se nada era. Nada. No entraba en tus proyectos. No entraba, no entraba, no. No entraba en tus proyectos. De hecho, así fue pasándolo el tiempo y pasando la vida. O sea, ¿tú fuiste...? ¿Eras consciente de que los años iban pasando o no? Sí, sí era consciente. Lo que pasa es que, pues bueno, yo decía, pues si la vida me viene así y hasta que no encuentre un hombre que a mí me apetezca ese hombre de compartir mi vida, pues no lo voy a hacer. Y por ahora no aparecía ninguna. Claro, y no aparecía ninguna, pues bueno, pues yo a pasarlo bien. Bailando para arriba, para abajo y ya está. Perfecto. Si además a veces no hay que buscar, tiene que aparecer. Claro, sí, efectivamente. Si buscas no encuentras nunca lo bueno. Sí, efectivamente. Tiene que aparecer. Eso tiene que aparecer. Pues así fue la vida de Carmen, fueron pasando los años. Y fíjense, sus padres, igual que de niña, la dejaron ser niña, de adolescente y de mayor, también la dejaron. Nunca se metieron en su vida. Nunca, nunca. Aquellos padres de aquella generación, hija que te vas a quedar solterona, que te vas a quedar birrocha, búscate a alguien. Nada. A Carmen nunca le presionaron para nada y ella fue adelante con su vida, con su trabajo, en la fábrica de conservas en La Puebla y compartiendo con sus amigas su día a día. Fíjense, se nos va a plantar Carmen con 34 años, me dice, me dice, Ramón, 34 años y ninguna experiencia con los chicos. No, no, es verdad. Cero. Y un día de repente aparece alguien. Pues salgo con mis amigas, estas amigas que te digo, y me presentan allí a sus amigos. Yo venimos aquí a Toledo y me presentan a sus amigos. ¿En Toledo dónde quedabais o dónde os veíais? Nos solíamos ver en el miradero, que estaba bien, se ponía bien. Y allí pues no veía. ¿Y allí te presentan? Sí, me presentan. A varios chicos. Sí, a los amigos de ellas. ¿Había uno especial dentro de aquel grupo? Sí, había uno especial. ¿Quién era este chico? Pues era un amigo. ¿Era un amigo nada más? Sí. ¿Un poquito más joven que tú? Me lo presentan, sí. Era más joven que yo, claro, sí. Ocho años más joven que tú. Ocho años más joven que tú. Yo los sacaba ocho años, sí. ¿Y a ti te gustó este chico de primeras o no? Bueno, él me cayó mal. Empezamos a charlar y eso, un fin de semana, otro y otro y así. Y bien, pues yo le notaba que le gustaba y él a mí también me gustaba. Empatizamos bien. Bueno, pues ya parece que rompemos una lanza ya aquí con este chico. Sí, sí. Que ya surge algo diferente a lo que había tenido a lo largo de toda su vida Carmen. Estamos hablando de 34 años. El chico empieza también a frecuentar la Puebla de Montalbán, empieza a ir a verla. ¿Quedabais con más gente o ya empezabais a quedar solos? No, ya empezábamos a quedar solos. Pues ya la cosa iba un poquito más en serio. ¿Os hacéis novios tú con 35? Sí. Ya novios un poco formales, ¿no? Sí. Y aquí ya es cuando ya los padres que ya ven que aquello ya tenía una pinta diferente lo que había sido lo habitual en la vida de su hija, ya la madre ya empieza a preguntar. Sí. Cuando ya me veía hablar por teléfono, pues al mediodía cuando quedábamos decíamos pues cuando salga de trabajar te llamo y tal. Primero fue mamá, ¿no? Sí, mi madre. ¿Qué te decía mamá? Me decía mi madre, bueno, ¿qué pasa, Maricarmen? ¿Quién te llama? ¿Con quién hablas? Y con esas preguntas que se hacen. Y ya le dije, pues es que salgo con un chico. Y nada. Con mamá se llevaba bien, ¿no? ¿Eh? Con mamá se llevó bien. Sí, sí, sí. Pero a papá no le gustó. No, no le gustó mucho, no. No. ¿Qué te dijo papá cuando le conocías? Fue más adelante cuando me lo dijo Ramón. Ya sobre la... Luego lo adelantamos, ¿no? Sí, sí. Pero sepan que al principio el padre algo vio. Sí, mi padre algo vio. Algo vio que no le gustó. Sí. Intuición. Sí, sí, lo que sea. El ser padre. Mi padre era muy listo, sí. Yo qué sé. Algo vio que luego lo vamos a adelantar. Y ese noviazgo que ya estaba formalizado, ya se conocía la familia, ya todo iba bien. En los noviazgos a veces hay discusiones también. Y llegó una discusión. Sí. Provocada por... Tuvimos una discusión, los dos, no me acuerdo ahora por qué, la verdad. Y estuvo dos, un par de semanas sin ir a verme. Y yo sufría mucho porque la verdad es que lo quería mucho. Y nada, pues cuando apareció... No sé si fue que yo lo llamé y le dije que qué pasaba. Y entonces vino a la Puebla. Y yo pues me avalacé sobre él. Reencuentro. Sí, el reencuentro. Sí, lo bueno de los enfados son los reencuentros luego. Sí. Y esto fue lo que pasó. Se reconcilió con su novio y a partir de ese momento pues la relación sigue. ¿Él a qué se dedicaba en la vida? Sigue, pero... Sigue, pero ya había algo ahí. Sí, ya había algo que no... Algo que había pasado. Sí, algo que no... ¿A qué se dedicaba él? Él trabajaba de auxiliar de enfermería. Él tenía una vida profesional un poco... Sí, un poco... Un lugar de Ana. Aparecía y desaparecía. Sí, sí, sí. Trabajaba un tiempo, luego dejaba de trabajar... Sí, le llamaba por temporadas y por... Bueno. Se reconcilian con ese puntito que le queda a ella ahí. Sí, sí, a mí me queda ese puntito ahí. Me queda un poquito sabor amargo todo esto, ¿no? Pero bueno, siguen juntos. Sigo. El proyecto de vida sigue. Pensando en futuro, Carmen, se compra un piso con tu hermana. Sí. Una especie de inversión. Sí, una casita, sí. Oye, pensando en un futuro... Sí. Y tú le pones aquella casa empeño. Sí, sí, sí. Mucho empeño. Restauré muebles de mi madre, de cuando se casó. Pues todo. Cortinas, todo. Con esa ilusión de casarme. Poniéndolo todo bien. Sí, poniéndolo todo bien. Y todos dirán, el novio estaría allí pintando, sacando brillo a todo. Pues nada, pues yo solita todo. No hizo nada. Nada. Al contrario, poner pegas en cosas. Y la casa era tuya, además. Sí, y yo le puse la casa. Pues la casa se acabó. La muebló, la preparó, restauró aquellos muebles de su madre. Sí. Todo bonito, pensando en el futuro. Y su chico no hizo nada. Nada, poner pegas. Era lo que sabía hacer. El disgusto. Justo cuando la casa está mueblada, mamá fallece. Madre fallece. Se te va tu madre. Estaba enfermita, había estado cinco años pachucha. Sí. Y al final se fue. ¿Qué les voy a decir de la pérdida de una madre, no? Eso es... Terrible. Insalvable y durísimo y el tiempo va haciendo que duela menos. Sí. Y la pareja continúa. Sí. Esa etapa cuando uno está de duelo, ¿tu pareja fue un apoyo? Sí, fue un apoyo. Ahí, como veíamos que el tiempo ya sí se va pasando, nos dimos cuenta. Pues decidió decirme, María, ¿quieres que vayamos a por una niña? Decidís tener hijos. Sí. Todavía no estaban casados, pero toman esa decisión. Claro, pero como ya se echaban los años encima, pues ya... Tú tenías 40 más o menos. Vale. ¿Se intentó, pero no funcionó? Nada, no funcionó. Bueno, por la vía natural no funcionó, no venían, optaron por otros tratamientos. Sí. ¿Tampoco salió bien? Tampoco, desgraciadamente. Porque los tratamientos tampoco son mano del santo. Claro, claro. Ayudan mucho, está muy avanzado hoy en día, pero no siempre... No siempre funciona. No siempre sale bien. Y Carmen, ¿no ha sido mal? No. ¿Esto te ha marcado? Mucho, muchísimo. Me creó mucha frustración en mi vida. Y de hecho veo un niño y yo me vuelvo loca. Con mis niños tengo tres solitos nietos y me vuelvo loca. Ahí tienes ese cariño, ¿no? Sí. ¿Has pensado alguna vez en adoptar? Ya es que yo ya sola pues me cuesta mucho. Pero imagínate que después de esta visita a este programa aparece alguien... Pues mira, pues no lo descarto tampoco. Ya no descarto nada la vida, la verdad. Eso está bien. Hay que empezar de nuevo cada día. Sí, sí, es verdad. Y tener la ilusión cada día. Después ya de todo lo que he pasado, ni descarto, ni busco, ni no sé cómo explicar. ¿Quieres ser feliz? Sí, simplemente quiero ser feliz a lo mejor tomando un café simplemente. O saliendo al cine un día o... ¿Saben lo que quiere Carmen? Quiero vivir el día a día. Lo que quiere Carmen, chicos, es encontrar un hombre como tú que la acompañe en su día a día. Es muy sencillo. Un chico que tome un café con ella, que hable con ella, que comparta cosas con ella. Que si un día se cena en casa y se va a ver un buen vino, haya dos platos. Sí. Y dos vasitos para brindar. No solo a la pobre con su bandeja viendo la tele. Todo eso es lo que viene buscando ya Carmen aquí. Estas cosas de pensar en futuros y en cosas, a veces no vale para nada. Ya no pienso en eso. Vivamos el día a día, intentemos ser felices el día a día y una vez que encuentres a esa persona, ya veis lo que hacéis. Esos planes ya serán los vuestros. Sí, es verdad. Bueno, pues, después de esa frustración para ella, que fue no ser mamá, decidió casarse. Ese paso de casarse no lo he entendido yo muy bien. ¿Estabais solteros? ¿Estabais bien? Y de repente... Estábamos bien, pero decidimos de casarnos. Vino un día a verme a la Puebla. ¿Ese paso lo tomáis más por ti, por él? ¿Lo habláis entre los dos bien? Más por él, porque vine un día a verme a la Puebla, entre semana, y me dijo María, dice, ¿quieres que vayamos a hablar con el cura y nos casamos? Para casarnos ya, dice, porque ya está bien, tanto tiempo y tal. Digo, bueno, vamos. Y fuimos a hablar con el cura y planteamos la boda. Bueno, pues ahí organizan la boda, van a preparar todo. Y justo día, justo tres días antes de la boda, su padre sufrió un ictus. Sí, sufre un ictus y está grave y ya estaba todo, pues, todos los cubiertos, la gente invitada, todo. Pero mi padre, pues, estaba entre la vida y la muerte. ¿A tres días? A tres días, claro. ¿Tu padre ingresado? ¿La boda la celebráis? Sí, nos arriesgamos. ¿Todo preparado? Sí, nos arriesgamos porque, claro, nos dijo la médica, bueno, pues, es que si ya tienes todo preparado, pues, que sepáis que está grave, pero, ¿qué vamos a hacer? Cerebra la boda y yo qué sé. Mirándole, no vais a estar en la habitación. Claro, claro. Se casó Carmen con 43 años, después de ocho años de relación, como le venimos contando, y con un padre ingresado, un 30 de julio. 30 de julio a las cinco y media. A las cinco y media de la tarde. Yo, cuando lo he visto tu vida, he dicho, la pobre Carmen no tuvo que ser un día de esos buenos. No, no he tenido suerte. Mamá no estaba. Sí. Papá, el pobre, que tú tendrías la imagen de él en el hospital ingresado. Sí. Fue difícil. Fue un día difícil. Complicado. Sí, no fue bonito. Los días de boda, yo siempre digo que tenían que ser siempre bonitos. Pero aquí hemos escuchado diferentes historias que por diferentes motivos no han sido. Y la pobre Carmen no tuvo un buen día. Pero no solamente por esto, que es lo que más peso tiene emocional, sino porque su marido, me cuenta ella, no estuvo a la altura de las circunstancias. Y en un día tan delicado emocionalmente para ella, pues no fue una gran ayuda para ti. No. ¿Tú ahí viste algo que ya te estaba dando pistas de que aquello no iba a haber? Sí. Sí, ya me estaba dando pistas de que eso no... ¿Qué hizo él el día de la boda? Pues que estaba ausente, se iba por un sitio, se iba por otro, no contaba conmigo para nada. Y bueno, le sacó a bailar, no quiere bailar conmigo. Y bueno, una boda de lo más que yo no la había visto nunca tampoco. Hombre, no tiene que ser fácil, ¿no? No quería, no me avisaba, nada. Y no bailar conmigo ese día, después de que voy a sacarla a bailar, yo lo vi muy raro. Veía cosas muy raras ese día. No tiene que ser fácil que el día de tu boda, que estás pasándolo mal porque no está mamá, que ha fallecido, porque papá le tienes ingresado, pues tu recién marido esté bailando con todo el mundo menos contigo, ni una muestra de cariño. Nada, nada, nada. El día de la boda, ¿eh? Sí. El día de la boda. Yo puse toda la carne en el asador, mis hermanos también, mi hermano hizo de padre y mi hermana de madre, mis sobrinos, todos pusimos todo lo que pudimos, pero él, yo ya decía, si es que yo creo que me tenías que descansar hoy mismo. ¿Te llegaste a pensar que te habías equivocado? Sí, totalmente, pero ese mismo día, esa misma noche pensé que me había equivocado y no estaba equivocado. La noche tampoco fue ni para contar ni para ser feliz. Fue una noche. Iba un poco todo en la línea de cómo empezó. Sí, iba todo, iba todo. Días después se fueron de luna de miel. Fíjense que siempre bailamos cuando sale venidor, pero hoy no vamos a bailar venidor, porque en esta ocasión, el destino que es maravilloso, no fue para pasar unos días bonitos. Nos fuimos cerca porque si le pasaba algo a mi padre, pues enseguida venir, estar aquí. Y así fue la vida, poco a poco. Empiezan a convivir, se trajeron en su casa. ¿Y tú coges la baja? Sí, cojo la baja. Cuando empiezo a hacerme las inseminaciones, pues como allí se trabajaba con mucho estrés, pues el médico me dio la baja y seguí haciéndome las inseminaciones. ¿Y aquello seguía...? Y nada, y ya pues ya tiré la toalla. Y dijiste, ya me he cansado. Dije, ya me he cansado, ya no hago más. Hay un momento en el que ya muchas mujeres, que aquí nos lo han contado, deciden parar, porque emocionalmente cada fracaso es un mazazo. Sí, 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 pero un mazazo tremendo. Volvió a la fábrica y el que tiraba el carro en este caso era ella, porque su trabajo seguía inestable. Pero ¿qué pasa? Cuando alguien quiere a alguien, a veces... Sí, y más cieco al que el que no quiere ver las cosas. Te tapa los ojos. Sí. Y dices, para no sufrir... Sí. Será su manera de ser, será su forma de comportarse. Te pones excusas a ti misma. Sí, efectivamente. Él estaba distante, seguía distante, ¿no? Porque lo había estado desde el primer día cuando se casaron. Me dice, Ramón, no había emoción, ni ilusión, ni ganas de compartir nada. Y lo peor es cuando ya Carmen empieza a ver cosas raras. ¿Como qué? Como que me escondía los cuadrantes que tenía de trabajo, como que... Sus horarios y sus cosas. Sí, sus horarios, cambiaba los turnos y eso para no coincidir o coincidir. Era su manera. Fíjense, a pesar de tener Carmen la venda puesta por ella misma, Carmen llegó a pensar, yo creo que mi marido no me quiere y no sabe cómo decirme. Sí, sí, sí. ¿Tú suma lo has dicho? Sí, claro, sí, sí. Además, yo solo decía muchas veces, yo le decía a Jesús... Tú solo decías a él. Perdón, perdón, porque he dicho el nombre. Si algún día te enamoras de otra mujer, no lo dudes en venir y decírmelo. Me dices, Mari Carmen, me enamoro de otra mujer. Es que parece que lo intuía. Yo le notaba cosas raras, no sabía el qué, no sabía el qué. Y en todo ese proceso de cosas raras, de hablarlo con él, pero no había ninguna respuesta... Ausente, él totalmente ausente. Estaba siempre ausente, estaba siempre... Y un día suena el teléfono de casa. ¿El de casa era? No, el móvil, suena mi móvil. ¿Tu móvil? Mi móvil. ¿Tu teléfono móvil? Sí. ¿Suena el teléfono móvil, lo descuelga y qué te dice una voz al otro lado? Me llama una compañera suya y me dice, ¿eres Mari Carmen? Digo, sí. ¿La mujer de...? Digo, sí. Dice, pues que sepas que tu marido te lleva engañando ochete años. Está con otra mujer. Desde antes de casarse contigo. Y te puedes imaginar cómo me quedo. No puedo ni imaginármelo. Pues que deje el coche en un descampado, le deje sin el freno de mano, a poco así se va a... Esta persona que te llama, que es compañera de tu marido, te dice, ¿quieres que te dé el número del amante de tu marido? Sí. ¿Y tú qué le dices? Yo la digo, ¿es fulana de tal? Y me dice, sí, porque yo la conocía. ¿Tú la conocías? Sí, él me la presentó en un momento. ¿Que era una compañera de trabajo también? Sí, sí. ¿Y tú la conocías? ¿Sabías quién es? Sí, sí. Pues vaya palo, Carmen. La conocí porque a mi padre lo operaron de próstata. Y subí y me la presentó. Y me dice, ¿quieres que te dé el número de teléfono? Digo, sí. Lo cojo. Y cuando yo la llamaba, no me lo cogía, claro. Conocía el número y mi voz. Fíjense, parece esto el guión de una novela, de una película. Pero como siempre les digo, todo lo que aquí escuchan es una realidad. Y tanto. Esta es la vida de Carmen. ¿Usted cree que alguien se puede inventar esto? ¿Qué más quisiera Carmen que haber tenido otra vida y poder contar hoy otras cosas? Por eso está aquí sola hoy, por todo esto que les está contando. Y aún hay más, porque Carmen se va a citar con la amante de su marido. Sí. ¿Cómo surge esa reunión? Nada. ¿Y qué? ¿Y cuando te encuentras con ella? Cuando me encuentro con ella ya había quedado... Y le pasa el teléfono a ella. Y dice, dime. Dice, no, dime tú. Y nada, pues eso ocurrió. Le espero que saliera de trabajar. Me abrazo a él. Salio a las 10 de la noche. Y me abrazo a él y le digo que si yo me merezco esto. Me dice que no. Yo le perdono. Es que yo le perdono. Es que yo le quiero tanto que le perdono. ¿Y cómo os vais de vacaciones? ¿A dónde vais? No me acuerdo dónde. No sé si fue a Peñíscola, no me acuerdo. Ni te acuerdas. Ni me acuerdo ya. Las vacaciones más horribles de la vida. De mi vida, sí. Sí, sí. Sí, porque él seguía allí igual, ido. Y con sus escondites, llamándola... O sea, ¿él siguió en lo suyo? Sí, sí, claro. ¿Y no te pidió perdón nunca? No, no, para nada, para nada. ¿Y hasta cuándo aguantas tú eso? Pues estuve cinco años con él. Ya a los cinco años ya no podía más porque ya mi cabeza entró en un S que yo digo me vuelvo loca. ¿Cuál es el momento, cuál es ese punto de inflexión cuando dices hasta aquí? Pues fue un domingo que dijo que se venía a comer donde sus padres, que vienen aquí, y no se fue con la querida. Y mi sobrino le vio. Pasó por en casa de mi hermana, salió mi sobrino y le vio. Y entonces se volvió. Y la dijo a mi hermana. Mamá dice, esa chica que dice que tiene Jesús, que es amante, dice, ¿es pelirroja? Y dice, sí. Eso dice, tía, que la conoce. Entonces fue el otro sobrino allí a casa, me dijo, prepáramo un café, que voy a hablar contigo, conmigo. Y nos tomamos un café y me dijo, mira tía, quítate ya esa venda, porque ya no tienes nada que hacer. La he visto Álvaro con ella hoy, que han pasado por casa y ya, mira, no sufras más, porque quítate esa venda. Y ese domingo Ramón me quita la venda. Habían pasado seis años. Seis años de mentira. Efectivamente, todo mentira. Porque siempre fue todo mentira. Todo mentira. Se le daban muy bien las mentiras. Pues llegó un divorcio de mutuo acuerdo, pacífico dentro de lo que cabe, me dice Carmen. Sí, porque yo fui muy... Yo fui generosa al final con él. Puede haber sido madura, pero fui muy generosa. La vida sigue. Y a veces cuando uno pasa un infierno de este tipo, parece que la vida tiene que portarse bien contigo. Pues no. A veces la vida es muy puñetera, por no decir una palabra más fea. Se divorció y se encuentra de bruces con un cáncer de vejiga de su padre, que el pobre fallece de un infarto. Tenía 50 años cuando pierde a su padre. Y dos meses después, aquel hermano que la había protegido cuando era adolescente y la vigilaba y la controlaba de los chicos en la discoteca. Tenía 64 años, era 14, 15 años mayor que ella. En un accidente de trabajo fallece. Todo eso le vino a Carmen seguir. Divorcio, muerte del padre, muerte traumática del hermano. Y lo siguiente que hay es un precipicio donde no se ve el final, muy oscuro, muy oscuro, rodeado de soledad. Esa ha sido la vida en los últimos años de esa mujer que se seca las lágrimas mirándose en el espejo de su vida. La depresión, él no quiere saber nada, no quiere hablar con nadie, no quiere seguir adelante porque ¿para qué? Cuando todo se rompe, cuando todo te falla, cuando todo lo que has pensado explota como cuando se cae un jarrón de cristal delicado al suelo. ¿Para qué todo esto? Si todo me ha salido mal. Sí. Esa era mi pregunta, Ramón. ¿Para qué si todo me ha salido mal? Vaya historia, ¿eh? Vaya historia. La historia de Carmen. Espera, te voy a dar un pañuelito, hija. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Yo quiero cambiar todo esto en positivo, en darle la vuelta a todo esto porque han pasado ocho años solo. Ocho años son muchos años y da para qué pensar. ¿Quiere volver a sonreír? Mira, tiene una sonrisa estupenda, la hemos visto a lo largo de esta charla. En la vida es esto, son sonrisas, unos días, lágrimas, otra. Lo que pasa es que aquí lo reducimos todo en 20 minutos. Claro. Y en 20 minutos, ella lo sabe muy bien, lloramos y reímos y a veces lo hacemos todo a la vez. Sí. Pero hoy vamos a quedarnos con la sonrisa de Carmen. Viene con la ilusión de dar un giro a su vida de 360 grados. Porque ella ya ha decidido salir de ese agujero, dejar atrás la depresión, la soledad y encontrar un buen compañero de vida que sea fiel. Sí, sobre todo eso. Y sincero, no hace falta decir por qué. Más o menos de su edad, le recuerdo que ella tiene 57. Ella viene desde la puebla de Montalbán, si es de cerca, ella tiene coche y puede moverse, pero siempre ayuda a la cercanía. Educado, cariñoso y para ir poco a poco. Vamos a secarnos las lágrimas, vamos a recuperar el aliento y la sonrisa después de esta historia real, como la vida misma, y esperar que un buen chico esté al otro lado. Muchas gracias, Ramón. Gracias a ti. Gracias. Suerte. Muchas gracias. Bueno, pues ahí ha salido el telefonito, que ha sonado flojito, y yo quiero que este chico ahora, que ha llamado, te vea con esa sonrisa y sin lágrimas. Vamos a tomarnos un respirito y después de la publicidad conoceremos este primer chico, que es el primero de su lista, que se ha interesado por Carmen. Solo van a ser dos minutos, no se pierdan quién va a ser el afortunado. En compañía. Sí, un poco de duda. Pero ha sido tu vida. Pero, no sé, a veces pienso que soy cobarde, otras veces pienso que soy valiente. No, yo te digo, eres muy valiente. Sí. Y quería dar la enhorabuena, antes de saludar al señor que tenemos esperando, darte la enhorabuena, porque has hablado con el corazón en la mano. Sí, la verdad es que sí. Todo lo que has dicho no es fácil. No. Reconocer en la vida que uno se ha equivocado. Y reconocerlo en público me parece solamente de valientes. Por eso quiero darte la enhorabuena y el aplauso de la gente que está por aquí de Montesclaro. Y ahora lo importante, coger la llamada de este chico, que ya sabes tú cómo es esto, es el primero, no quiere decir nada. A ti no te tengo que contar nada, que conoces el programa mejor que yo. Caballero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Su nombre, por favor. Agustín. Hola, Agustín. ¿Estás idem? ¿Perdón? Nada, era un chiste muy malo. ¿De dónde nos llama Agustín? De un pueblo de Toledo. De un pueblo de Toledo, perfecto. Ya se lo dirás en privado. ¿Y cuántos años tiene Agustín? 57. 57, mira, sois quintos los dos. Somos quintos. ¿Estado civil? Divorciado. Divorciado. ¿Hace mucho, Agustín? 15 años. ¿Hijos? Dos. ¿Vive alguno contigo, Agustín? No, lo vivo solo. Bueno, tengo por aquí, si has seguido la historia, lógicamente busco a un hombre fiel, educado y para ir poco a poco. ¿Tú encajas en ese panorama? Sí. Bueno. ¿Y qué te ha gustado de Carmen Agustín? Pues se la ve maja y muy sincera. Sí, las dos cosas. Y yo añadiría que es bonita por dentro y por fuera, por las dos partes. Gracias, Ramón. Gracias. Te la voy a presentar, Agustín. Tú vas a ser el primero de su lista, ahora Carmen te va a agradecer tu interés y cuando te devuelva la llamada en privado ya hablaréis de vuestras vidas sin que nadie os moleste. Carmen, se llama Agustín, en esa cámara te puedes dirigir a él. Hola, Agustín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ya te llamaré, gracias por llamar y ya estamos en contacto. A ti por estar ahí. Y a ti por llamarme, muchas gracias. Gracias, igualmente. Gracias. Agustín, pues buenas tardes, un abrazo muy fuerte y muchísima suerte. Gracias, adiós, buenas tardes. Querida Carmen, espero verte pronto. Gracias, Ramón. No lo dudes. Yo creo que te voy a ver pronto. Ojalá, no lo dudes. Tú sabes que aquí sois libres en tomar la decisión que queráis, de quedar cuando queráis y como queráis. Siempre os recomendamos que vengáis aquí a conoceros porque nosotros podemos controlar también un poquito mejor las personas y cómo os conocéis. A mí me encantaría poner una mampara. Pues sí. Que a un lado esté Carmen y que a otro lado esté ese chico que va a conocer. Ojalá eso se cumpla dentro de no mucho. Ojalá, Ramón. Así sea, ojalá. Bárbara se encargará ahora de darte toda la información. Vamos. Gracias. El teléfono de Agustín y de seguro el buen montón de caballeros que se han apuntado a tu lista. Gracias, Ramón. Aquí te espero. Muchas gracias, Ramón. Un aplauso para la casa. Gracias. 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 Gracias.